Volvió a los escenarios y deleitó a sus fanáticos en un extraordinario concierto. De esta manera se reencontró con su público peruano, tras haberse alejado por más de una década de la música. Cantó sus mejores éxitos en los años 90 como Carreteras Mojadas, Esa es mi mujer, alguien, entre otras canciones que hicieron delirar a sus miles de fanáticos. Nada Cambiado es el nombre de su nuevo disco y el nombre de sus dos conciertos que se realizó con éxito total en el Afiteatro del Parque de la Exposición. ¡Eso! 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 El galán de telenovelas, Christian Meyer, se preocupó por cada detalle de sus presentaciones, pero principalmente por sus invitados especiales, quienes fueron la cereza del pastel de sus conciertos. El primero en aparecer en escena fue Pelo Madueño, interpretando Quién Sabe. Los fanáticos no dudaron en pararse de sus asientos para corear esta pegajosa canción. Pero el que también estuvo presente mediante imágenes fue su ex compañero de band y gran amigo Pedro Suárez Bertis, interpretando los grandes éxitos cuando ambos pertenecían al grupo Arena Hash. ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Me lo encontré otra vez! ¡Estaba venga! ¡Y me la hecha a pasar! ¡Ya no creo que yo pueda aguantar! ¡Como diablos iba a imaginar! ¡Que cuando me beso solo un disco de car! ¡Vení un bien hechizo y contar! ¡Vení! ¡Que la tengo que encontrar esta vez! Indudablemente la aparición de Jean Marco en el escenario causó gran alboroto entre los asistentes. Ambos deleitaron al público con las canciones Alguien y Sentirme Vivo. Sin duda una experiencia donde el actor y cantante se reencontró con el público peruano, donde agradeció el apoyo incondicional de sus fanáticos. Y si usted... Y si usted... Y si usted...